Alarmante noticia, la declaración de Biden sobre una catástrofe nuclear. Este jueves por la noche, el presidente de Estados Unidos hizo un aviso referente a un posible caos nuclear, derivado de las acciones rusas en Ucrania. El comentario tomó desprevenido a su equipo y otros sectores, quienes rápidamente aclararon que no hay evidencia de que eso vaya a ocurrir, más sin embargo algunos expertos, mis amigos, han asegurado que en la guerra en Ucrania podrían darse ataques tácticos con armas relativamente pequeñas. El presidente de Estados Unidos aseguró que esas ofensivas podrían desencadenar en un conflicto mayor. Amigos, yo me pregunto, tenemos que esperar a comprobar que haya evidencia, de que el presidente Putin se esté movilizando para usar sus capacidades nucleares, para que la OEA tome más en serio a Rusia y reaccione. El presidente de Estados Unidos aseguró que esas ofensivas podrían desencadenar en un conflicto mayor. El presidente Vladimir Putin no bromea, cuando amenaza con usar armas nucleares para continuar su invasión de Ucrania. Estoy tratando de imaginar cuál es la salida de Putin, dijo Biden. Donde se ve el mismo en una posición que no solo pierde prestigio, sino un poder significativo en Rusia, añadió. Mis amigos, el presidente de Estados Unidos así lo pensó y lo comparó con lo que sucedió hace 60 años durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la antigua Unión Soviética experimentaron un enfrentamiento de 13 días que los llevó al borde de un conflicto nuclear. También dijo Biden, que Rusia puede provocar este apocalipsis nuclear. El próximo 14 de octubre se cumplirán 60 años del episodio que comenzó con aviones espía estadounidenses fotografiando nuevas instalaciones en el campo cubano, seguido de 13 días de intensas negociaciones al más alto nivel. Estamos en una situación similar incluso después de 60 años. ¿O ustedes qué creen? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias y que Dios nos proteja a todos si esto sucede. ¡Gracias!